¿Qué onda, caretas? Les habla Jerko Whisky, el luchador más delicioso de la Argentina. Este 7 de octubre voy a estar luchando en Pinar de Rocha. Jerko Whisky, ¿qué onda, caretas? Te voy a dar un consejo. Yo que vos, pienso bien. Si el 7 de octubre vas a pisar el complejo Pinar de Rocha. Mirá que no hay obra social que se haga cargo, no hay seguro. Pero te lo voy a decir en chileno, porque vos sos más chileno que argentino. Jerko Whisky, co** tu madre. Mirá papá, no me importa quién sos, qué hiciste. Acá yo llegué para subirle el nivel a la lucha argentina. Así que ahora en lucha estrema mando yo, papá.